Aplausos Tu nombre me trae recuerdos De naranjos y azares De patio moro y de toro De pañuelos de lunares Tu nombre suena gitana Porque gitana es tu madre A capote y chacampana Yo vestido de volante Parolillos de colores Peinecillos y peinetas Mantones, bordones y flores Cigarreras y saetas Porque te llamas triana Eres la rosa del parque Eres el varal del puente La princesa del estanque Porque naciste morena Porque te quiero y no sabes Triana Te quiero Te quiero Triana Triana Te quiero Te quiero Triana Tu nombre me trae la risa De una mañana de mayo De un sombrero de alanje De relinchos de caballo Porque te llamas triana Con una buena muleta Tu sonaje era una danza Alcón de una bandera Porque te llamas triana Con tan solo cinco años Como cinco rosas blancas Como cinco blancos narcos Me hubiera gustado tanto Haberte sentido dentro Ya haberse parido un día Y gritar tu nombre al viento Porque te llamas triana Tu nombre me sabe a puerto A cante por sevillanas La poesía La poesía es un chacuto La poesía es un chacuto Triana Te quiero Te quiero Triana Triana Te quiero Te quiero Te quiero Triana Triana Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero